Ramos, el control de la copa que se cae desde lo alto del autobús, descapotable que la arroya de hielo. Bueno, han tenido que parar el autobús, como ven, han tenido que acercarse a los operarios para tratar de, lógicamente, arreglarlo en lo que había montado. Al final, la han logrado sacar, ha quedado un poco tocada y ha llegado, junto con el resto de la expedición, a la diosa. Para celebrar el título de la copa. Buenas noches. Yo quería hacer una última cosa antes de que acabe la temporada. Muchas gracias. Quiero hacer una última cosa antes de que acabe la temporada. Voy a ser muy feliz al hacer esto. Voy a ser muy feliz al hacer esto. Si yo soy tu bro, tú eres mi pincha. ¡Pero con otra Champions! ¡Pero con otra Champions! ¡Pero con otra Champions! ¡Pero con otra Champions!